Música Tiene el cubrillo el relente, una escopeta a pistona Tiene el cubrillo el relente, tiene la lengua de la gente Tiene puestos por calama, la pava de ser valiente Que bonita está la sierra cuando voy de cacería Y se adornan con la mierda en las caritas de fría Juega a Jara y a Romero, a Retapa y a Tobillo Y a Buenos Días Mañanero, que dice mi pandanguillo Música La sierra de Amanecía Y la marisma uricana La sierra de Amanecía La guitarra al mediodía Y el canté por la mañana Al salir de la cacería Que bonita está la sierra cuando voy de cacería Y se adornan con la mierda en las caritas de fría Vuela a Jara y a Romero, a Retapa y a Tobillo Y a Buenos Días Mañanero, que dice mi pandanguillo Que bonita está la sierra cuando voy de cacería Y se adornan con la mierda en las caritas de fría Vuela a Jara y a Romero, a Retapa y a Tobillo Música Música